El Reservo de Viajes Quintino y una gringa me parió Que también me amamantó y me educó en sus consejos Y un puestero fue mi viejo Que a trabajar me enseñó Si quiere comprar un potro Y un rato puede escuchar Algo le voy a contar cosas que aprendí de otro Y quedará entre nosotros para que vaya al vertido Compre un crudo aún conocido Cuando mucho un palenquiau Pero no pague un largao Que por algo lo han vendido Canto más Silvanes Por unir nuestra bandera Gracias Enrique Cabrera Dice Nicolás Membrianes Yo le voy a pedir que nos presente al cantor que sigue ahora ¿Se anima? ¿Cómo no? Yo lo voy a presentar Pero con una deseada Yo lo voy a presentar Y con cariño lo digo Silvio Porque yo a este amigo Lo quisiera saludar Es un cantor popular Y ahora el cordaje rezonga En el tiempo se prolonga Y lo invito Sin un yerro Al señor Oscar del Cerro Que nos cante una milonga Se llegaron tres paisanos Hasta el boliche de la loma Un hombre sentado Toma solito Allá en un rincón Y va la vuelta patrón Una ginebra y dos vinos Mientras que afuera al camino Lo maltrata el chaval Y ahora me reclama usted La pertenencia del ruano Usted lo perdió orejano Yo al comprarlo lo marqué No cabe duda que fue El caminante el ladrón Póngase en mi situación Por ello Mateo Cristiano Y dice el patagónico Y se me fueron a la mierda Che, costearon ruta Los perros Y se me fueron Atrás del coletivo Así que allá cerca Del altar Y más o menos Lo fui a encontrar Andando vueltas Atrás del coletivo Una vez en un boliche Yo también estaba ¡Fuera! No he visto Pasar al trote De madrugada Con su caballo Cansado De tanto andar No te digo Hermano Afirma viene La pisada No vengo regalando Nada Hasta la espampa Llegaste Y sin querer Te cruzaste El cracking El cracking De la payada ¡Sí! 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 Está enganchado Está enganchado Está enganchado ¡Qué bárbaro! ¡Se dio vuelta y le apretó la cabeza al quinete para que no se levantaron! Se dio cuenta que estaba enganchado Se dio cuenta y enganchó disimulado te eche el ojo cuando te vi de aquel día en un remate que había Julián Cirilo Castillo querido cumpa quisiera que cabreciando a no vera me traiga los doradillos en los montes del torvillo estoy cumpa de encargado y ando muy escaballado no pasan de a mil los torneros a malos años goberos están recién enfrenados la tristeza fechó fuerte pa empacarme la alegría aunque de chico soñí ser bailarín como tata salí más duro de pata que me llegó a pangaré está mejor que viene lindo este lujo es buena la pelea tiempo de cantarle a Omar Martíarena por la rama saque saque por arriba y 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 ayer y el campo se está inundando nuevo cambio mucho mariano domador de la región soy el peón que va cargado de sueño y con gran esperanza dejando atrás ese sufrimiento de cosas pasadas mire paisano lo que le digo la cosa es muy sencillita no hay corral que sea chico si son pocas las ovejitas muchas gracias espero que les haya gustado 38 son mejores